Somos un grupo de hincha de River que se formó hace tres años, que se llama el nuevo espacio riverplatense Jujuy. Lo que nosotros tenemos como iniciativa ahora es traer acá a la provincia la Copa Libertadores de América que ganó River la edición pasada en el 2015. Esa copa está recorriendo parte de la Argentina y bueno, nosotros hicimos contacto con esta gente para que la misma pueda venir acá a Jujuy y el lugar elegido va a ser acá el Centro Cultural Héctor Tizón. Bien, ¿hace cuánto que se juntan ustedes y bueno, en dónde para que la gente de River también que se quiera acercar? Bien, nosotros ya hace tres años que hemos formado este grupo de hincha de River que fue creciendo día a día donde nos juntamos a ver siempre los partidos de River en calle Independencia 226 y nosotros como grupo no solamente vemos los partidos, hacemos viajes y también hacemos donaciones a distintas escuelas de la provincia que es lo que nos gusta hacer. Por eso la iniciativa de este evento solidario es traer la copa que todos los hinchas de River vengan, la conozcan acá en el Centro Cultural Héctor Tizón se sacan una foto con la misma, la entrada simplemente es un alimento no perecedero artículos de limpieza o de higiene personal, por persona. El domingo 21 los esperamos a todos los jujeños hinchas de River de Ledesma, San Pedro, Perico, Quebrada, Puna, que quieran venir gente de Salta acá en el Centro Cultural Héctor Tizón, el domingo 21 de 10 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido yo les recomiendo que vengan temprano porque calculamos que va a venir mucha gente que va a venir mucha gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.